Queridos fieles, Al reunirnos en este día, las Sagradas Escrituras nos presentan un poderoso mensaje de unidad y perseverancia. En el Evangelio según Juan 15, 9-17, Jesús nos dice, Así como el Padre me ama, también yo os amo a vosotros. 1. Permaneced en mi amor, 1. Esta conexión íntima con Cristo es nuestra fuente de fortaleza y alegría. La primera lectura de los Hechos, 10, 25-26, 34-35, 44-48, nos muestra a Pedro y Cornelio, dos personas de diferentes orígenes, encontrándose y reconociendo su humanidad mutua. Pedro declara que Dios no muestra favoritismo, sino que acepta a todos los que le temen y actúan rectamente. El Espíritu Santo desciende sobre los oyentes, judíos y gentiles por igual, demostrando que la gracia de Dios no tiene límites. El Salmo responsorial, Salmo 98, 1, 2-3, 3-4, nos invita a cantar un nuevo himno al Señor, proclamando su poder salvador a todas las naciones. Recordemos su fidelidad y justicia, y compartamos la buena noticia con todo el mundo. En la segunda lectura de la primera carta de Juan, 4, 7-10, se nos recuerda que Dios es amor. Él nos amó primero, enviando a su Hijo como expiación por nuestros pecados. Nuestra respuesta debe ser amarnos mutuamente, siguiendo el mandamiento de Jesús, aménselos unos a los otros como yo los he amado, uno. Hermanos y hermanas, somos amigos de Jesús y guardamos sus mandamientos. No somos esclavos, sino coherederos de su amor y verdad. Permanezcamos en su amor, compartiendo la buena nueva con alegría y valentía.